Música Analizar, debatir, movilizar la inteligencia colectiva de las personas de este país en torno a retos y problemas que entendamos actuales y de futuro que entendamos que son fundamentales para el conjunto de Euskal Herria y de la Comunidad Vasca Global. Nosotros analizamos un tema y lo hacemos con la perspectiva del conjunto de Euskal Herria. Ese es un elemento fundamental porque somos la única organización junto con Euskal Chahindia que tiene esa vocación y esa responsabilidad y para lo que hace 100 años fuimos fundados. El elemento conductor o el elemento de unión de todos y del discurso son los elementos que tienen que ver con los valores, valores compartidos, elementos de cohesión, elementos de solidaridad y luego la perspectiva de futuro. Tenéis en cada una de las mesas un resumen de cada uno de los tres pilares sobre los que queremos desarrollar a partir de ahora lo que se llamaría el libro blanco que sería el libro de proposiciones, no tanto descriptivo de la situación sino de proposiciones o prospectivo de lo que querríamos que fuese Vasconia, Euskal Herria en el siglo XXI. Dentro de ese contexto partimos, en Euskal Herria partimos de lo que nosotros entendemos que son unos rasgos y valores diferenciadores porque solo desde el análisis descriptivo de dónde estamos e intentando identificar cuáles son las fortalezas que tenemos podremos hacer más o menos una visión de lo que queremos y podremos hacer a lo largo del siglo XXI. Cada una de las mesas estamos en una de ellas. Algunos estamos en las mesas de modelos de bienestar social que tienen que ver con la primera de las columnas, con la estructura social y la cohesión, con sistema de garantía de ingresos, precariedad, pobreza, movilidad social, empleo, dependencia. Otros estáis en las mesas de estructura económica pero la mesa se llama modelos de empresas, relaciones laborales y nuevas economías. Trataremos temas como los que aparecen ahí, los que tenemos en los resumenes correspondientes. Y la tercera mesa es la de la competitividad, la ordenación territorial, la sostenibilidad, que también la explicara después Emanuel Ismaola. Eskatzendizu eguna gaur, ez da, esatea, zer egin behar dugunetorkizunean, baizik zuei galdetzen dizu egu, bigauza. Batetik, laburpen horretan, ikusi dezutena, zer iruitzen zaizuen eta zer faltadan, hortikasiko gea. Eta bigarren ariketa da, etorkizunera begira, zein dian zuen nahiak, eta ze uste zute dala, gizarte honek dauzkan beharrak. En base a ese material, vamos a ir a los foros sociales. Los foros sociales ya serán especializados. No vamos a hacer en un mismo día los tres temas. Va a haber un día para el tema de bienestar, donde vamos a traer a los agentes que están involucrados en esa cuestión. Agentes sociales, económicos, administración pública, entidades políticas. Entonces, juntaremos a los agentes concernidos en cada una de las temáticas. Para, y ahí sí, pediremos que hagan propuestas claras de futuro y dibujen escenarios de futuro, en base a lo que se ha recogido en el libro verde y lo que vamos a recoger el día de hoy. Horroan, herritarrek esandakoa eta foro agentes socioeconomikoak eta barrak marraztutako escenarioekin, guzti horrekin, joan nahi dugu kongresura, eta, bueno, piskat, liburu zuria, izango dan liburu zuri propositibo hori aurkeztu eta jarraitu estabaidatzen. Kongresuare izango da estabaidatzeko momentu bat. Iru alor ezberdinetan banatu dugu edo estrukturatu dugu erreflexio hau. Alde batetik ezberdintasuna eta pobrezia, pentsatuz ezberdintasuna eta pobrezia badirela badagoela hor kezka bat eta arazo bat, eta berez badagoela erreflexio importante bat egiteko aukera, bazterketa ezberdintasunetik eta pobreziaetik eta empleugutik eta bizkal dezberdin duz, bazterketa eta baita ere zaintzen kontua, dependentzia, zahartzea eta eraberean zaintzaren, zaintzari buruzko erreflexioa. Edozen estrategia ekonomiko, eta guk alderdi horretatik begiratu diogu, ez lurralde antolamendua eta bar, bizire eta estrategia ekonomikoaren ikuspegitik, eskatzen duela nola baitere lurraldeari lotuta dagoela ulertzea. Eta beraz lurraldeak baduko kapen bat, badu horografia bat, baditu ezaguarri batzuk, eta batez ere badu kapital sozial bat. Eta eraberean ere bi estrategia bata ego euskal herrikoa oso industriala, industria tipo jakin bat hilotua, horret niruro gehiurteari naiz. Ego iparru euskal herrian beharriz industria galtzen joan da, zerbitzu behi oso lotua, eta horrek beste logika batzuk ere ikiditu. Eta kasu askotan ere logika zerak, ez da, elkarri bizkarra eman dako logika. Eta berean, ere, beraz, berean, eta esterpeta, eta etaan ere, gendallurестиa eta eta genuen know-zio, ik обратik ez dago, egiten aurrera lumen beharri izan, eta erabakak beharri zilea,�ako gaitu. Eta bera, mazatzen duela, aurrazi zan zenko harri izan zen jonea. Eta horrega esan zen gara, eta horrez zilea, arrenak gaituzenak, beraako atabean beste haurri izan, eta dengina berean, emperatzen duela, egun utenak, gero. Eta horrekin ur�� hultu egarra hartu, el elemento de estabilización social básico que ha sido hasta ahora. Bueno, gaurko egun honetan nire parte hartzea batez ere egon da motibatuta, es, bueno, pues, gaurre plantatzen den gaiha edo gaiaren garantzia, es, gaiaren garantziarekin. Ikustan dot, gai transversala den enean oso garantzitzua dela herria eraikitzeko urratzak eman behar ditugulako, herria definitzeko ere, bueno, pues, irispideak ere erabaki behar ditugulako, prozesu parte hartzea iadeen enean oso interesgarria iruditu zait, metodologia parte hartzea iare oso interesgarria iruditu zait, eta ni parte hartzen ari naiz ongi izateko mai batean. Ni, bueno, eskuntzan munduan aritzen naiz, eskuntzarekin lotura undia dauka ongi izate sistema, eta, bueno, horregatik motibatuta ikusion dere burua, pues, parte hartzeko, eta, bueno, ba, eskuntzarekin lotura dituen gai honen inguran itzeiteko. Eusko ikaskuntza proiektu honetan parte hartzeko, zer eta, lehenik eta bein, Eusko ikaskuntza gure bazkide bada. Eta, beste alde batetik, compartimos kon Eusko ikaskuntza los objetivos que gian este proiektu. En primer lugar, la importancia del entorno en el que nos movemos, aunque las políticas de Bilbao Metropoli 30 están enfocadas al área metropolitana de Bilbao, buscamos su área de influencia, igualmente. Tambien nos preocupa, fundamentalmente, el largo plazo y estrategias basadas en valores. Por ese motivo, estamos colaborando en la mesa de desarrollo territorial y concretamente dentro de la parte de estrategia y sostenibilidad. Eusko ikaskuntzak, eman dauzku aukera garrantzitzu bat, guk dauzkagu zanideiak, asmoak, pentsakizunak, eure izabaltzea, azkenean idasten ari diren liburu zuria, eungarren urte hurrena dela eta, iruditu zaigo, espazio polita dela. Urte batxuk dauzkagunak, trayektoria luse bat egaz, uste dugu kolaborazio beharrezkoa dala, gazteak euren indarra eta, ez dakit, pentsakizunak bideratuko dituzte, eta guk bideratu aldituguz gure historia, trayektoria, gauzak zelan egin direzan eta nola egin diren aurrera. Nire kasuan aukeratu dut arreman laboralak eta enpresak, bertan uste dudalako egon daitekela aurrera joateko espazio oso garrantzitzua, trebakuntza oso garrantzitzua ere izanik, eta nola bideratu trebakuntza zendo batetik lan egoki batetara. Eta horretara, torri gara gure ideiak idaztera. Eta horretara, eta horretara, eta horretara,